Vamos a bailar, vamos a No te amo Así se lleva el mano Ni como decir Lo que lloran por ti No te amo Oye mujer Oye mujer Oye mujer Yo solo quiero darte un beso Otra vez Decirte lo que siento Mano Entre tus ojos Wait Te huas Te amo Arroba Arroba Abroba Abroba Arroba Abroba Se llama... Échale el tambor. Venga, es el tambor. Échale el cuarito. La electropudia con la voz y el estilo de Rhyme Mix. Y sonido. El medio Estado de México. Échale el mundo. El rey de la cumbia. No me enamoraron. No sonido país. Y el rey. Venga tu sabor. No me has conquistado un millón. Se llama... Esa noche para un misterioso. Bailando sabroso Solo quiero darte un poco más Haciendo lo que siento Con mi cara Gracias Tengo la banda Hay aquí unas sirenas Na Iclat Aja En Ganópolis Se llaman de mujer México es el tambor México es el tambor Y esto es Sí señora Es mucho para mi ingeniera Agraba al ingeniero Yo me enamorado de ti Y puedo llamar Yo me traje y soy nada Soy mío maestro Yo me enamorado de ti Yo crezco en género Yo he hecho la madera Davis Digamos Que la mujer Me enamorada de ti No sé Of el niño Me enamorado de ti El loco es solitario Ajá